¿Qué onda amigos? Yo es de diciembre y yo quería adornar mi arbolito, pero ¿qué creen? Ya tenemos cinco árboles aquí en esta pequeña casita de Infonavid y fue así como No, a ti no vas a tener un pino, no vamos a comprar un pino Y yo así de, mmm, si no puedo tener un pino falso porque no cabe aquí adentro Y ya no cabe un pino verdadero allá afuera Y yo dije, no, 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 no voy a comprar un árbol para tirarlo al día siguiente, no Bueno, y luego dije, pues bueno, si no puedo poner luces afuera porque llega gente y se la roba Y los árboles de aquí adentro no puedo adornarlos porque son muy pequeños Entonces dije, mmm, tendré que hacer una atracción Aquí desde las alturas con un buen de miedo, pero ya adornando el árbol Miren nada más, ay, estoy hasta las alturas aquí, ya casi alcanzando el poste Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos, iba a poner esferas, pero, pues miren, ya incluye esferas Ventajas de tener un mandarino Y bueno, aquí el desenlace de la historia no es un pino navideño Pero está igual de hermoso y yo creo que hasta más, a mí me gustó, así que, mmm ¡Gracias! ¡Gracias!